Hoy voy a dar una pequeña... Siempre digo pensamiento porque yo no siento que lo que doy son enseñanzas. Son pensamientos por lo cual yo, el Señor me da y comparto con ustedes. Lo que el Señor me enseña a mí, yo les voy y les comparto, ¿verdad? Amén. Si podemos ir... Bueno, el texto donde todo... Vamos a empezar es en... Galatas 2.20 Por el Señor de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Que nos lo tengan un amén por todos. Amén. La palabra es en el Santo Padre y en el Espíritu Santo. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Amén. Ya oramos por la palabra. Digo, ya. Oramos por la palabra. Amén. Yo, yo he dado... He compartido con ustedes este texto. Pero la cosa es que cada texto tiene... Tiene tantas formas de... De enseñarlos. Que no... Antes era... Era de vivir para Cristo. Pero esta vez... A donde me voy a ir aquí es... Vamos a tocar puntos... En el... Del poder de Dios. Del poder que Dios los ha dado. Vamos a ir a... Segunda Timoteo. Uno, siete. Amén. Si lo puede leer el hermano David. No se preocupe. Amén. Amén. Pagamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios, Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pero ¿cuántos saben que... Él dice... Pero cada cosa que Él... Él nos dice ahí... Él nos ha dado el Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero ¿cuántos saben que el amor es un poder? El dominio propio es un poder. Todos son poderes. Que los da Dios a nosotros. Si vamos a ir... Y también el contexto donde Él dice que los da poder. Hay diferentes tipos de poderes. Si vamos a Marcos... Vamos a tocar cada punto. Vamos a Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Estos son señales del poder que los da ese Espíritu. Amén. Ahí vemos. Si sanaremos con las manos. Imponiendo las manos. Si tomamos algo mortífono, nos los hará daño. Si tomamos las manos... Podríamos tomar en las manos serpientes. Hablamos nuevas lenguas. Echaremos fuera demonios. Estos son poderes del Espíritu que los da. Pero también el amor. Otro poder. Pero ¿qué es el amor? 1 Juan 4.8 dice que Dios es amor. ¿Y Dios es qué? Poderoso. Yo no fue así. En parte. Es poderoso. El amor es un poder. Directamente el poder de Dios. Amén. Y también el amor es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, el amor es el poder directamente de Dios. Por Él. Porque Él es Dios. Y también un poder dado por el Espíritu del poder que es el Espíritu Santo. Un fruto de los que tenemos del Espíritu Santo. Vamos a ir. Pero vamos a tocar del Espíritu Santo un ratito. El tercero era el dominio propio. O la templanza. Que también. Que es lo mismo. El que tiene templanza. Hace las cosas por medida. Hace lo que conviene. El que tiene dominio propio. Se puede controlar. Tiene medida las cosas. Amén. Y también la templanza es también un fruto del Espíritu Santo. Es poder. Amén. Y también el Espíritu Santo. Y en Lucas 24, 49. Si podemos ir. Lucas 24, 49. El que lo tiene, lo puede leer, por favor. Lucas 24, 49. Si. Dice. Señor me dice. He aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis invertidos de poder desde lo alto. Amén. Pues. ¿Quién entendió lo que dice? Amén. Y pero que es ya la llenura. Es poder del alto. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero también es nuestro poder. ¿Verdad? Él es poder. Tenemos poder. Pero en los últimos. Pero esto solo quería dar puntos de los poderes que tenemos. Pero a donde yo me quiero basar es en los dos poderes que vamos a hablar ahorita. Que sin estos dos poderes, nada va a trabajar. No importa cuánto uno diga que está lleno del Espíritu Santo. Pero si no tenemos estos dos poderes que es la fe y la confianza. Son poderes. Porque sin la fe nada es posible. Sin la confianza como tenemos fe. Ellos trabajan juntos. Son dos poderes que hacen que todo lo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. sean una realidad. Sin estos dos poderes no tenemos un comienzo. Sin fe o sin confianza. Amén. Y sabemos que es la fe. ¿Verdad? La certeza. Y la convicción. Eso es lo que es la fe. Porque sin fe no hay convicción. Y no hay certeza. No esperamos en nada. Sin la confianza. No podemos tener fe. Porque hay que tener confianza. En el que básicamente tenemos la fe. Son dos cosas similares. Pero son como se dice. Parallel. No sé cómo decirlo en español. ¿Ah? Paralela. Ajá. Paralela. Exacto. Trabajan juntos. No se puede ver fe sin confianza. Y confianza sin fe. Los dos van juntos. Amén. Porque uno puede decir. Tengo mucha fe. Pero tu fe no está activada. O no tiene un punto de contacto sin tu confianza. A decir. Tu fe. Viene por cuando. Si una persona viene y te pone las manos. Y te dice. Y tú. Por esa confianza en Dios. Sabiendo que la palabra dice. Que si ponen las manos. Vas a ser sanado. Tu confianza activa tu fe. Y tu fe te da la sanidad. Por medio de la fe. Uno viene y recibe las bendiciones. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Es imposible alabar a Dios. Es imposible creer en Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos ir a. Para ir a la confianza. Me gusta lo que dice Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. Diecisiete. Siete y ocho. Jeremías. Diecisiete. Ocho. Siete y ocho. Un segundo. Bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya confianza en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de cejía no se fatigará ni dejará dar su fruto. Amén. ¿Y qué compara el Señor la fe? Con un granito de mostaza. ¿Y qué compara Jeremías? A nosotros. Con un árbol. Son dos textos que hablan de la misma cosa. Pero uno en el antiguo y uno en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Pero están diciendo la misma cosa. Uno a nosotros lo dice que somos nosotros el árbol. Y después confirma esta palabra cuando lo dice el Señor que nuestra fe es una semilla. ¿Verdad? Y bendito el que confía en Jehová. El que confía en Dios. Con esa confianza vamos a crecer. Con esa confianza va a crecer nuestra fe. Con esa confianza vamos a siempre recibir de las aguas que necesitamos. Amén. Con esa confianza vamos a crecer en el nombre de Jesús. Sojamos en la fe y la confianza. Amén. Y sotenemos estos poderes. Pero sabemos que, digo, llegamos muchos aquí. Y esto le hablo por mí personalmente. Llegamos muchos aquí a veces. Pero llegamos, como le digo, llegamos en cuerpo y no en espíritu. Llegamos superficialmente. ¿Qué es eso? Llegamos aquí por llegar. Llegamos aquí por estar aquí. No llegamos aquí para verdadera, espiritualmente. No llegamos aquí verdaderamente. ¿Estás bien, Brandon? ¿Estás bien, bro? Dios te bendiga, bro. Lo amo, tío. Pero llegamos aquí, ¿verdad? Simplemente por estar aquí. No llegamos aquí verdaderamente con la fe y la confianza en el Señor. No estoy diciendo que somos perfectos. Hay días que caímos. Hay días que caemos. Hay días que fallamos. Hay días que no queremos ir levantando. No queremos estar en la iglesia. Hay días que vemos cosas y los ponemos desanimados. Pero tenemos que pelear. Cuando uno empieza a pelear es cuando viene la guerra. Cuando uno viene aquí superficialmente, nada va a pasar en nuestras vidas y nada lo va a ir a atacar. No estamos siendo soldados ni guerreros. Tenemos poderes, pero no lo estamos poniendo en práctica. Amén. Tenemos muchos poderes. Mire, estos poderes me enseñó el Señor con un simple texto. Afuera del texto donde están los poderes. Pero hay muchos más poderes que esto. Yo puedo hablar, pero es una enseñanza o un pensamiento pequeño. Que es que llegamos aquí sin usar esos poderes que tenemos. Sin empezar, empezamos a hablar, o empezamos a, vamos a decir, a querer salirnos del camino sin primeramente empezar a pelear. Ni hemos empezado a pelear o usar estos poderes. Y ya decimos que no podemos. Ya decimos que no es, que no somos suficientes a veces. Lo corremos porque no tenemos la fe ni la confianza en el Señor para saber que nosotros somos suficientes. Hay muchas cosas. A veces nosotros lo corremos porque tenemos miedo. Tenemos miedo que no somos suficientes. Tenemos miedo que somos tontos. Tenemos miedo que no importa lo tanto que busco el Señor, nunca voy a ser usado como el otro. Tengo miedo que lo que yo digo no vale. Hay tanto miedo en nuestros corazones de no ser suficientes primeramente para nosotros, después para Dios, después para los otros, que ni los queremos levantar ni empezar a pelear porque, ¿para qué vale? Este miedo, este es un gigante adentro primeramente nosotros los jóvenes porque estamos empezando. Hay algunos que yo tengo 24 años, pero yo hablo todos los corazones porque esto a mí me ha pasado y me pasa todavía. Yo soy un humano como ustedes. A veces estamos completamente decaídos. Estamos aquí pero decaídos. Estamos aquí pero nuestro corazón, nuestro espíritu no está activado. Estamos tan decaídos adentro porque hemos aprendido a poner apariencias. Amén. Pero hoy les quiero decir que tenemos poderes y los primeros dos poderes que tenemos que usar es la fe y la confianza para saber que siete veces se cae el gusto, se levanta, pero el envío, que es decir, el que está aquí superficialmente conociendo la palabra pero no queriendo creerla y aceptarla y ponerla en práctica, amén, no se va a levantar, se va a quedar donde está. No estoy diciendo que está pecando, pero simplemente el acto de no creer en Dios ya estamos siendo envío porque conociendo la palabra no la creemos. Así de simple es ser envío. No tenemos que andar tomando ni bebiendo. Podemos estar caídos simplemente por no creer. Podemos no querer venir a la inglesa por simplemente no creer en Dios. Así de sencillo es. Tenemos que poner estas dos cosas en práctica, la fe y la confianza en Dios. Amén. Bien. Así que... Sí, amén. Así que ese era el pequeño pensamiento. Hay que tener más confianza con Dios. Porque todos caemos. ¿Verdad? Tanto aquí dicen que no quieren ni pelear porque después caen y fallan y después es duro levantarse. ¿Cuántos me van a ver? Lo como yo estaba y después como yo estoy hoy. O lo que yo he hecho y después ir a la inglesa. Soy hipócrita, soy esto, soy el otro. ¿Cuántos no quieren pelear porque después se sienten que van a caer y se sienten que todo el mundo lo va a criticar. Todo el mundo lo va a ver como basura o como monstruo, esto y lo otro. Lo duro es levantarse cuando uno falla. Lo duro es pelear. Es verdaderamente pelear. Ponerse a la brecha, como dicen. Orar, ayunar, cantar la alabanza del Señor, predicar, hacerlo todo y hablarlo como es en la palabra, creyendo. Y después cuando uno falla, se siente como que el mundo se ha destruido. Pero eso no es el fin. Tenemos el poder de fe y el poder de la confianza en Dios. Dios, siete veces cae el busto y se levanta, cada vez. Amén. So, ese es el pensamiento de hoy. Amén. La confianza en Dios es más grande que nosotros. Y la fe en Dios es más grande que nosotros. Amén. No sé qué tiempo. Quería hacer una actividad, una actividad pequeña de la fe. All right, so, ¿quién quiere, quién quiere, how do you say volunteer? ¿Quién es voluntario? ¿Ah? ¿Quién es voluntario? ¿Quién es voluntario para ser, para ser el, el, para ser el hamster? Vamos a decir. El que, do you have anything to like blindfold people? Blindfold them. Vamos a ponerle un blindfold, all right. ¿Quién quiere, quién quiere ser voluntario? ¿Ano, David? ¿Sí? Amén. All right, so, lo vamos a levantar y vamos a ponerle, vamos a doblar la silla. Gracias.